Comentario del congresista Guevara Masifuén. Bueno, yo aquí el tema del congresista Kenji Fujimori, creo que él debe ser uno de los principales, digamos, interesados en querer que este tema se aclare, pero de verdad. Y la otra persona que yo sí encuentro bastante responsable en este tema, y en su conjunto a la Comisión de Ética, y encabezada por el Pastor Lai. Yo en el personal les he dicho públicamente al Pastor Lai que él no está cumpliendo con su labor, que él lamentablemente tiene unas actitudes totalmente parcializadas, y no se ajusta muchas veces a la verdad. Hay votaciones que ellos, dentro de la Comisión de Ética, votan a favor de sancionar a ciertos congresistas, pero luego cuando se van al pleno, curiosamente cambian su voto y votan para blindar a su colega porque es de su misma bancada. Son durísimos con los adversarios políticos, pero con el APRA, con el fujimorismo, son los más débiles que podemos encontrar. El Pastor Lai creo que aquí tiene una gran deuda con la gran reserva moral del país. Yo se lo he dicho públicamente. Él me dice, con esta llamada, porque usted me ataca. No le ataco, Pastor. Yo a usted le digo la verdad. Usted tiene una gran deuda. Incluso usted ha desprestigiado la Comisión de Ética porque hay muchos casos. Nosotros en el Consejo Directivo le vamos a pedir al Presidente de la Comisión de Ética, al Pastor Humberto Lai, que nos dé un informe detallado. ¿Cuántos están en lista y cuántos han sido sancionados? Hay congresistas que se hizo muy afanosos por castigarlos. Caso al congresista Condori de Puno, que porque hizo, votó por Rosa Mavila. Rosa Mavila le había ya aceptado las disculpas, pero se empeñaron en sancionarlo. Pero en la última, en la última, en la última, en la última, digamos, acuerdos que han tomado a un congresista de fujimorismo, lo rescaltan, lo respaldan y sancionan a otros de que no es su partido político. Por lo tanto, esta comisión está manejada por el APRA y por el fujimorismo, con el perdón que el Pastor Lai y también con Mauricio Mulder, que yo se lo he dicho en su cara, y él sabe que se lo he dicho directamente, que está actuando de manera parcializada. Son las 9 de la noche con 52 minutos y vamos... Yo quería destacar lo siguiente. Estamos ya cerca a 70 proyectos de ley presentados por el congresista. Uno de ellos es muy interesante, el que tiene que ver con los jóvenes y su pasaje interprovincial. ¿En qué consiste? Yo fui recorriendo permanentemente por mi región Cajamarca y en mi región Cajamarca encontré una reunión con los jóvenes universitarios en la que eran... Estudian en Cajamarca, pero que son de Mamamarca, son de Celendín, son de San Marcos y ellos permanentemente tienen que movilizarse hacia Cajamarca y a sus pueblos. Ellos me dijeron, congresista, es importante que existe el pasaje interprovincial urbano y universitario y eso es lo que nosotros le hemos establecido en un proyecto de ley. Este proyecto de ley ya fue dictaminado por mayor unanimidad en su momento en la Comisión de Transportes y Comunicaciones, pero luego a cierta bancada, la bancada Fujimorista fundamentalmente, han recibido presión y dos congresistas han retirado su firma de este proyecto, pero lo cual no implica porque otras bancadas lo hemos respaldado y ya está para ser agendada en el Pleno. ¿De dónde viene la presión? La presión me imagino que viene de ciertos grupos empresariales que no quisieran que se dé este proyecto de ley, que se convierta en ley porque según ellos se les va a ir contra su rentabilidad. Puede que sea cierto, pero si nosotros analizamos, hay estacionalidades. Entonces, los transportistas hacen su agosto, como siempre decimos, en fichas patrias, en fechas memorables y fundamentalmente, como Navidad, el Día de la Madre, en el que hay unos ciertos días y la gente se escapa hacia provincias, ahí elevan el pasaje a veces hasta 200%. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque después, en otras fechas, prácticamente sus unidades están vacías. Entonces, ahí debemos buscar el reglamento de propiciar que los jóvenes universitarios viajen, utilicen el pasaje interprovincial universitario para favorecer, porque los jóvenes necesitan hacer prácticas, necesitan conocer la realidad nacional. Joven, peruanos y los peruanos en general, lo primero que debemos hacer es conocer nuestro país, nuestra realidad, para de esa manera aplicar lo que estamos estudiando y lo que vamos a plantear en el futuro. Los jóvenes necesitan gran apoyo por parte de nosotros. A todos los jóvenes que nos siguen, estaremos informando sobre este proyecto de ley para hacer el seguimiento del caso y beneficiaría en un acto multiplicado por 10 becas 18 los convenientes y el lado positivo de un proyecto de ley de esta naturaleza. Usted ha mencionado Cajamarca y es representante por Cajamarca. ¿Cuáles son los últimos datos, análisis que se encuentran frente a esta relación tensa que hubo entre el gobierno regional y la minera del grupo Buenaventura, del grupo americano que maneja Conga? En realidad sigue este tema todavía, sigue latente. Yo hace un día mandé un Twitter en el que dije que la codicia, la vanidad, la prepotencia y la sorberbia han gestado una bomba de tiempo en Cajamarca. El proyecto Conga, si nosotros lo analizamos, es un proyecto inviable. Si lo analizamos desde el punto de vista técnico, si lo analizamos desde el punto de vista cultural, económico, social y ecológico, es un proyecto totalmente inviable. Acá en Lima es bueno que sepan de que el oro que ellos pretenden sacar están dentro de las lagunas. Hay seis lagunas, hay muchas lagunas, de las cuales no son cochas, como le quieren decir, o lagunas pequeñas. Son lagunas que tienen un espejo grande de hasta siete hectáreas, donde hay muchas de esas lagunas, hay vidas. Y específicamente en la laguna del Perol, que es la taza, digamos, dentro del... el oro está dentro de la laguna. Por tanto, no hay tecnología que valga. Acá lo que hay que hacer, lo que ellos pretenden hacer, es vaciar esas aguas y por eso ya están empezando a construir unos reservorios artificiales para luego trasladar las aguas de estas lagunas a esos reservorios artificiales y luego empezar el proceso de operación. El proyecto Conga nunca se ha detenido. En estos momentos, en Sorochuco, que es un distrito de Celendín, están levantándose en protestas porque ya están empezando a hacer los huecos para el proyecto Conga. Por lo tanto, y otra cosa que es bueno que se sepa, el enfrentamiento o la tensión. No viene única y exclusivamente por Gregorio Santos, por Saavedra ni por Marco Arana. Ellos son los líderes que han capitalizado. Pero es más allá. Es una efervescencia, efervescencia social. Si nosotros vamos a Mamamarca, en Mamamarca, el 100% no quieren saber nada con este proyecto. ¿Por qué? Porque de tocarse la laguna Mamacocha, por ejemplo, esa laguna fundamentalmente ya alimenta a Mamamarca y Mamamarca se quedaría sin agua. Lo mismo pasa con Celendín. En Celendín, si nosotros tocamos el perol donde surge el río Cherimayo, ahí vamos a desaparecer todo. Y otra cosa, si nosotros revisamos toda la cuenca que va hacia el Marañón, vamos a encontrar diversos afluentes. Son los famosos ojitos que surgen en el lago. Y esa laguna sale de la laguna del perol. Y si desaparecemos, esa laguna, desaparece todo. Muy bien, hemos hecho un análisis muy importante con el congresista Guevara, Mesías, Macías Guevara Amasifuén. Yo le invito, congresista, a ver algo que tiene que ver con los niños, la juventud por la que usted está luchando también con sus proyectos de ley. Y tiene que ver con una escuela. Cinderella, esta escuela está en los conos, donde hay talento. Véalo usted mismo. Adelante. Hola, mi nombre es Rosa Cáceres. Bienvenidos a la Academia Cinderella. Soy la maestra, directora. Hace casi cuatro, es el quinto año que estamos participando en concursos internacionales. Nosotros vamos con recursos propios, las chicas viajan. Y todo lo que es vestuarios, clases, es con esfuerzo de la Academia y los padres. Tenemos diez años ya trabajando con estas maravillosas alumnas en estos conos de San Juan de Miraflores. Nuestro mayor deseo es poder lograr tomar, hacer tomar conciencia de que estos resultados que vienen realizándose ya desde hace cinco años es el fruto de un trabajo conjunto entre los padres de familia y nuestra Academia que como institución trata de abarcar todas las necesidades de estas niñas. Y hay mucho talento aquí en San Juan de Miraflores, muchas niñas que tienen el talento propio, nato y lamentablemente no todas pueden viajar. Veo el esfuerzo que hace mi hermana, que es su mamá, para solventar el viaje, la estadía y deseamos que las autoridades apoyen para que esto sea realidad siempre, constantemente, para que más niñas también puedan realizar ese viaje. Gracias, estoy muy agradecida también a la Academia Cinderella, que la directora les forma muy bien en esta Academia a las niñas talentos y así representa nuestro país. Pero desgraciadamente las autoridades nos interesan, posiblemente porque estamos alejados del centro de Lima, solamente ellos ven a su contorno muy pequeño, pero no ven en los distritos sin los conos como aquí en San Juan de Miraflores. Señores y señores, las dejo con nuestras alumnas campeonas de la Academia Cinderella. Muchas gracias, realmente congresista, muy amable por su presencia. No, muchas gracias y adelante. Como decía el arquitecto. Siempre adelante. Gracias al congresista, me decías Guevara Amosifuén. Señoras y señores, la respuesta. Han venido ya algunos correos electrónicos. Confírmelo usted mismo. ¿Quién lo hizo? Acaba la alternativa correcta. Gracias. 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 Y es Fray Luis de Cervela durante el virreinato de Luis Enríquez de Guzmán. Usted ya conoce más de nuestra historia. Amigos televidentes, con ustedes será hasta la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.